No tengo idea de qué es. Solo sabemos que es algo antiguo, de origen desconocido y... ¿Y? ...potencialmente letal. Sí, bueno, estas cosas siempre lo son. Todas las posibilidades que pensé terminan en desastre. La tripulación trabajaba en el túnel de acceso 8 cuando rompió la pared y descubrió... ...esto. Sí. Ciertamente no sé de qué pueda tratarse. Deberíamos enterrar esta cámara y esperar que el artefacto permanezca estable, de lo contrario. Oigan, ¿qué fue eso? Chicos, no estamos solos. ¡Ah, el Clan Sombra! Ya, tranquilos. Debemos actuar con cuidado y con calma. ¡Van a comernos! ¡Alto el fuego! Tengo una situación aquí que supera ampliamente mi poder. Debo llamar a la banda de Shane ahora. ¡Mira! ¡Mira! ¡Oigan! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cuál se supone que es el problema aquí? Lo importante es que deben saber que fue pronto quien ayudó a encontrar a las elementales. ¡Wow! ¿Qué? Pero, ¿de lo que están hablando? Eso, el que lo hizo fue Eli. ¿Qué es esa cosa? Nunca vi símbolos como esos. Ya había visto eso antes. Sí. Es un símbolo de las cavernas del Este. ¿Qué están diciendo, Eli? ¿Qué es eso? No están seguros. Creen que es... Un antiguo portal de gran poder. ¿Sabes? Creo que nunca dejará de asustarme que puedas entender al Clan Sombra. Es antiguo. Tan antiguo que olvidaron que existía hasta que fue desenterrado. Y ahora la energía combinada de las elementales lo ha activado. Esto sucede por primera vez en mil años. Tiene sentido. En todo ese tiempo no han estado juntas. Y ahora están diciendo... El portal te lleva a lugares demasiado distantes. Lugares a los que de otro modo no se puede ir. Supongo que cada símbolo debe representar un lugar. Amigo, para encontrar a tu papá tal vez podamos usar esto. Tal vez. Si supiéramos dónde está, pero aún no. Aunque sí sabemos a dónde debe ir Junjay. Y todos prometimos llevarlo allá. Mi hogar. ¡Ah! Entonces adelante. Explorar las cavernas del este convertiría pronto en el mejor rastreador de la historia. Ah. Bueno, saben. Si no lo fuera ya, claro. ¿Una caverna testada de tecnología como la lanzadora de muñeca de Junjay para jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Cuenten conmigo! ¿De veras esto puede llevarnos a las cavernas del este? Sí, así es, Sheila y Shane. Con las cinco juntas puedes cruzar la barrera entre las 99 y el este. Las cavernas del este necesitan mucha ayuda, pero nuestras cavernas también. Vivo de acuerdo al código del lanzador. Significa que no me iré hasta estar seguro de que la gente de aquí estará a salvo. ¿Puedo contar con el Clan Sombra? Servimos a las babosas. La gente siempre ha sido algo incidental para nosotros. Bueno, lo dijiste tú mismo. Es una nueva era. Las cosas han cambiado. Las elementales están de acuerdo contigo. Entonces nosotros también. El Clan Sombra cuidará de las 99 cavernas en tu ausencia. Y creo que será un buen gesto de cooperación si ustedes dejan que el rey los ayude a mantener las cavernas a salvo. Bueno, mi mamá me enseñó bien. Conozco una mano ganadora cuando la veo. ¡Cuenten conmigo! Me alegra poder ayudarte, amigo. Ven, dame un abrazo. Uh, no tienes buen humor. Entiendo. Muy bien. Muy bien. Vayamos a las cavernas del Este. Adelante, chicos. We will do this to the world. We will do this to the world. Me alegra tener fieles y leales camaradas. Síganme y yo les mostraré las maravillas de mi mundo. Entonces, ¿les gusta el rock, amigos? ¡Adiós, almuerzo! ¡Y saluda al desayuno! ¿Lo logramos? ¿Estas son las cavernas del este? Sí. Esta es la caverna Serenidad. Siempre adoré la tranquilidad de esta jungla. ¿Llamas tranquilo a esto, amigo? Quiero saber qué llamarías emocionante. Esto no es como debería ser. Algo malo le está pasando a esta jungla. ¿Tú crees? Oye, detesto tu caverna y su horrible horticultura. El nombre de esta especie es benigna, porque eso es lo que es. O era. Algo pasó en esta caverna que las plantas se volvieron hostiles. Hostiles es poco decir. ¿Y ahora qué? ¡Nos están atacando! ¡Pensé que ya nos estaban atacando! ¿Quiénes son ustedes? ¡Mira todas esas babosas robadas! ¡Ecuperen lo que robaron! ¿Dijo robaron? ¡Terminen con ellos! Oye, ¿de qué asunto está hablando? ¡Jurge, esta caverna muerde! ¡Literalmente! Quienes sean los agresores, no podrán con pronto y su devastador trasero de la perdición. ¡Ladrón de babosas! ¡Gracias! ¡Pronto, Trixie, alejen a esas plantas de nuestra espalda! ¡Claro! ¡Disfruta el aroma, tacho pescudo! ¡Gord! ¡Junjay! ¡Disparen alto! ¡Claro, Eli! ¡Yo dispararé bajo! ¡Hora de los grandes disparos de la banda de Shane! ¡Todos bajen sus armas! ¡Esto ya se terminó! ¡Yo no me pienso rendir ante ti o tu emperador, torpe ladrón! ¿Dijiste ladrón? Creo que se equivocan de sujeto. Yo creo que no. ¿Quiénes sino los hombres del emperador pueden poseer tantas babosas? ¿Y quién vendría aquí acompañado de una criatura tan horrenda como esa? ¡Interesante! Claramente la palabra horrenda debe significar algo muy diferente a Kilkaikazar. No volveremos a descansar hasta que el emperador sea derrotado y las babosas robadas vuelvan a sus cavernas. Sí, bueno, nosotros tampoco. Yo soy Junjay, protector de las cavernas del este y archienemigo del emperador. Y ellos son mis amigos y leales aliados. Junjay, eso es imposible. ¡Eres un mentiroso además de un ladrón! Y aquí está la prueba de tu falsedad. ¿Junjay? ¿Qué son esas cosas? Ellos son guerreros de piedra. Autómatas desalmados que viven solo para servir al emperador. Son los que lo ayudaron a robar mi hogar. ¡Tienen malvadas! ¡Ja, ja! ¡Tú fallaste! ¡Algo aquí muy delicioso! ¿Por qué los guerreros de piedra atacan a los hombres del emperador? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias. Guárdase gracias hasta que logremos sobrevivir. Digo, si es que lo logramos. Vamos a hacerlo. ¿Usó Babo Safu? Jun-J. ¿Quieres probar el Babo Safu? Ok. Paso uno. Dispara. Libera la mano que dispara, guía a la babosa. ¡Eli! Gracias. Mejor seguiré disparando babosas a la antigua. ¡Trixie! ¡Cort! ¡Hora del clásico! Ok. Uno. Dos. Tres y... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! Lo hicimos, Eli. ¡Los vencimos! Pero no fue gracias a mi Babo Safu. No es fácil sin una lanzadora así. O sin que puedas controlar tu chi. Pero lo harás. A su tiempo. Si es que dejas de tomar el camino fácil. ¿Acaso esto te pareció fácil? He visto antes tu estilo de Babo Safu. ¿Es verdad que en realidad eres Jun Jae? Así es. Sí lo soy. Jun Jae, el traidor. Jun Jae, el Dark Slinger. Peón del emperador. ¡Oh, espera! Ya déjalo en paz, amigo. Eso no fue su culpa. Una babosa controlaba su mente y... Si hay dos guerreros de piedra, muy pronto habrá veinte. Debemos volver al campamento. Solía ser el mejor de nosotros. ¡Vamos! ¿Dejarás que nos acompañe? Tú sabes bien lo que él hizo. Mejor deja que la jungla acabe con ellos. Sé lo que hizo cuando era el Dark Slinger. Pero también recuerdo el hombre que Jun Jae era antes. Si nuestro campeón ha regresado, de veras podría cambiarlo todo. No hablas en serio. No se puede confiar en él. Basta. Denles una flor de perfora vida. Un gran guerrero como lo es pronto. No necesita decoración. ¡Esperen! Por aquí. ¿Tú quieres que vayamos hacia allá? El polen de la flor de perfora vida engañará a las plantas y los mantendrá a salvo. ¡Eso es grandioso! Digo, en las 99 cavernas, probablemente usaría un disruptor sónico y un inhibidor de cloroplasto. Pero su solución también es genial. Ya lo creo. Disculpa por no haber mencionado esto pronto, pero la gente de aquí nunca ha visto autopoide. Así que pronto será considerado como una especie de curiosidad. ¿Voy a ser el centro de atención a los ojos intrigados de todos aquí? Sí. Y por eso te pido disculpas. Disculparte. ¡Yo estoy encantado! Cabernas enteras llenas de gente nueva para educar sobre las maravillas. De pronto. Bueno, esto, ya lo siento como mi hogar. Vengan, hay algo que deben ver. ¿Entonces todas quieren ir? Diviértanse. Verbi, evita que se metan en problemas, ¿ok? ¿Verbi? ¿Quién les pone nombre? Eres demasiado extraño, extranjero. Sí, mucha gente de mis cavernas lo cree así también. La flora agresiva de esta caverna me preocupa. Y debes hacerlo. Nos han quitado demasiadas babosas perforavit nativas. La energía de la caverna se volvió tóxica. No hay equilibrio. Me sorprende que el emperador pudiera hacer tanto daño aquí en el poco tiempo desde que logró vencerme. Es por aquí. Este daño no se hizo en tan poco tiempo. Tú fuiste el Dark Slinger durante 20 años. ¿20? ¿Años? ¡20 años conquistando nuestras cavernas y robando nuestras babosas! Tú hiciste esto, Dark Slinger. Oye, no puedo recordar nada de eso. Debes creerme. Eso quisiera. Pero por 20 años fuiste el Dark Slinger. La mano derecha del emperador. Robaste nuestras babosas. Espero no equivocarme al confiar en ti. No. 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 ¡Oh! ¡Oh! El gran robo de babosas. ¡Oh! 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 ¡Pónganlas en los tubos! ¡Rápido! ¡Para poder irnos de este horrible lugar! ¡Oh! 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 darás la oportunidad de mejorar las cosas. Haré todo lo necesario para vencer al emperador y sanar nuestras cavernas. ¿Por qué confías en él? Fue un grave error traerlos a nuestro campamento. Jun-J volvió para corregir lo que hizo mal. ¡Miren! ¡Tomen sus babosas! ¡No están! ¡Ninguna de ellas! ¡Alto! ¡Alto! ¡Quietos ahí, ladrones! Estropeadas. ¡No te llevarás más babosas, Teniente Holt! ¡Oh! ¡Es aterrador! ¿No crees que robaste suficientes babosas, Teniente Holt? La destrucción de mis guerreros hoy fue lo que me trajo a tu asqueroso campamento. Así que gracias. Ya tengo todas sus babosas. ¿Todos están bien? ¡Stunt! Algunas lograron escapar, ¿eh? No muchas. Eso es mejor que nada. Tienes razón. ¡Todem! ¡Tú trajiste al Teniente aquí! Yo solía creer en ti, Dark Slinger. Hace tiempo que no soy el Dark Slinger. ¿Por qué debería creerte? Dame una buena razón para que no te golpee ahora mismo. ¿Por qué nosotros somos camaradas? Sí. Ahora te recuerdo, Jamenku. Luchamos juntos contra el Emperador. Y tú te uniste a él. Haz lo que debas. Pero no lucharé contra un héroe de la batalla de la Caverna Flor de Primavera. Jamenku. Puedo prometértelo. Devolveré las babosas perforavides que perdiste y repararé el daño que ayudé a causar a tu hogar. Si trabajamos juntos, podremos recuperar nuestras babosas. No pensamos ir con ustedes. Cuando son llevadas a la fortaleza del Teniente Holt, nunca más las vuelves a ver. Creo que ya es hora de irnos, amigo. Vamos, hay que recuperar nuestras babosas. ¿Y cómo se supone que vamos a hacerlo? Sí, se llevará a casi todas las babosas. Las elementales y también algunas megamorphs. Y a Juju también. Sí. Y a Berpi. Esa debe ser la fortaleza de Holt. ¿Cuál es el plan? Simple. Atacar la fortaleza, buscar las babosas. Ah, ¿es simple? Sí, no lo sé, Eli. Echa otro vistazo a ese lugar. Ah, denle a pronto suficientes babosas. Y podrá entrar en cualquier lugar. Sí, pero esa es la cuestión. ¿Tenemos suficientes? No lo sé. Saquemos todas las babosas. Y veamos qué es lo que tenemos. ¡Ah! Ahí está mi aperitivo. Entonces, déjenme entender esto. ¿Nos pondremos a luchar contra los guerreros de piedra? ¿Sin ayuda de nadie? ¿Sin elementales? ¿Sin megamorph? ¿Y con solo algunas de nuestras babosas menos poderosas? A veces las babosas más comunes resultan ser las mejores. ¿Lista para tener mucha acción, Stones? ¡Hey, chicos! ¡Miren eso! ¡Están cargando nuestras babosas en ese tren! ¿Lo ven? Esto será muy simple. ¿Qué es eso? ¿Llevan las babosas a alguna parte? Creo que las cosas se están complicando. Hay que rescatar a las babosas antes de que se las lleven. El tren dragón del emperador ya casi está aquí. ¡Ay! ¡Esto es malo! Con todas estas babosas en mi poder, muy pronto me ascenderán a una caverna mejor. ¡Hey! ¿Qué? ¡Entrega las babosas! ¿Qué? ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Nuevo plan! ¿Simple? ¿Qué? ¿Por qué las dejaste escapar? No lo hice, lo aseguro. Fue esa babosa. ¿Qué es lo que estás esperando? Vuelve a colocar la babosa en el tubo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, estás mejorando! ¡Pero casi me disparo yo mismo! Bueno, decir casi es una mejora. ¡El tren se está yendo, amigo! Ok. Olvídenlo simple. Y subamos a ese tren. ¡Guerrero de piedra! ¡Ocúpate de las babosas! ¡Espera! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme, torpes! Detesto a esa babosa. ¿Qué eliges? Debiste decir cara. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Chicos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Las babosas salieron? ¿Cómo? Las babosas que estaban con el Campeón del Este devolvió nuestras babosas. Tal vez nos equivocamos con él. Tal vez sí podemos confiar. Estás loco si crees que confiaré en el Dark Slinger. Pero mira a tu alrededor. Hizo todo lo que prometió que haría. Tal vez estoy loco. Pero ¿quién quiere estar loco conmigo? ¡Debemos bajar de este tren! ¡Avanza muy rápido! Nuestras mecas no podrán ir a este ritmo si saltamos. ¿Qué vamos a usar como municiones? Pronto no tiene ninguna. ¡Era la entrega completa! No podemos ir al Palacio del Emperador con las manos vacías. ¿No crees que eso ya lo sé? ¡Ey, mírenme! ¡Atrápalos! Será mejor acortar la distancia. ¡Ya! ¡Arrójalo del tren! ¡Cort necesita mi ayuda! ¡Cort! ¡Hacia arriba! ¡No! Realmente lo estás haciendo bien. Voy a llegar al Palacio Sin Babosas. Seré teniente de esta torpe jungla toda mi miserable vida. Si es que el Emperador te deja vivir tanto. ¡Tenemos que detener el tren! ¡Nunca se detiene! Solo el Emperador determina a dónde se dirige el tren y cuándo se detiene. ¿No puedes dispararles con tu linda lanzadora de muñeca? ¡Claro que no! ¡Yo la robé! Solo un maestro del Babosa Fu puede usarla. El Emperador podría perdonar mi falta de Babosa si en cambio le traigo a un maestro del Babosa Fu. ¡Guerrero de piedra, atrápalos! No podemos permitir que el Emperador sepa que estamos aquí. Tenemos que tomar el control del tren. Por favor, díganme que no vamos a trepar y caminar por el techo del tren. ¡Guerrero de piedra, atrápalos! ¡Rápido, todos trepan el techo del tren! ¡Guerrero de piedra, atrápalos! ¡Guerrero de piedra, atrápalos! ¡No! ¡Sí! ¿Berby? ¡Kamenku! ¡Nos devuelven las babosas! Te lo agradezco. ¡Buena suerte, campeón del Este! ¡ ¡Oh! ¡Estón se hizo Megamorf! Creo que deberíamos haber bajado cuando pudimos Necesitamos llegar debajo del puente para repararlo Simple ¿Qué piensan hacer? ¿Berby? ¿Dónde está el teniente? Adivinen a quién les recuperamos Tú deshonras la tradición Solo un maestro del babosa fu usa una lanzadora así ¡Él la robó! ¿Por qué siento que todo este asunto ha sido tu culpa? Dijiste que solo puede usarlas un maestro de babosa fu Consérvala ¿Yo? ¿Por qué? ¿Piensas que ya estoy listo? No Sucede que yo ya tengo una Y porque sé que de veras vas a estar listo Pronto Eso es genial, pero ahora debemos detener el tren O si no, terminaremos llegando al palacio del emperador Que es el lugar al que queremos ir, Kord Si confiamos en que lo venceremos Junjay tiene razón El emperador aún espera al teniente No sabe que venimos en este tren Tal vez podemos entrar en la caverna flor de primavera Y atacarlo por sorpresa ¿Saben qué? Ese sí que es un gran plan Sí, mucho mejor que nuestros otros planes de hoy Sí, tal vez empezamos con algunos problemas en las cavernas del este Pero igual presiento que nuestra suerte empieza a cambiar Wow, Junjay Tengo que reconocer amigo Que cuando eras el Dark Slinger Realmente arruinaste las cavernas del este ¡Kord! ¡Oye! Sí Es una pena que yo Pronto el Magnífico No te conociera antes Porque así Te habría detenido Vamos, chicos Junjay se siente mal por eso El arco de 200 dragones Significa Que esta es la caverna armonía abundante Solía venir aquí con mi maestra de babosa Fu Lian Voy a detener al emperador Y voy a intentar revertir el daño que causé Estoy seguro de saber cómo lograrás la segunda parte Ya que recuperamos las babosas Sí Las necesitaremos El emperador va a tener un ejército de guerreros de piedra esperándonos Esto podría ser más duro de lo que creí El torneo de los oficiales ¿Por qué todas las cavernas que vimos han cambiado tanto, pero no esta? Todas las babosas del emperador están aquí Por eso hay mucha energía de babosa ¿Qué es ese lugar? Ese Era mi hogar Todo se ve igual a aquel día en que el emperador me venció Hoy es día de entrega, torpes Las tierras del emperador están repletas de oficiales de todas las cavernas En cuanto les diga quién soy, estarán perdidos ¿Entonces ellos no saben quién eres? Bueno, ¿cómo saberlo? Me convertí en él el último día de entrega cuando el antiguo oficial Malvado y torpe extranjero ¿Dices extranjero? Soy el oficial Holt y vengo a entregar mis babosas ¡Calla ese torpe! ¿Qué haremos con ellos? No será fácil simular con el ex Dark Slinger y el único topoide del este en nuestro grupo ¡No se preocupen! Yo ocultaré nuestras identidades Usando nada más que mi ingenio topoide Y, por supuesto, todo equipaje perdido que encuentre Funcionará mientras mantengamos un perfil bajo ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hoy me siento genial! Flor de primavera solía ser un paraíso tranquilo para todos los pueblos de las cavernas del este Es difícil ver cómo ha cambiado Pero este sigue siendo mi hogar Un hogar por el que lucharon amigos como mi maestra Lian, quien cayó defendiéndolo Ellos tendrán justicia ¡Ya está! Ya estoy preparado ¡Oye tú! ¿Dónde encuentro al emperador? ¿El palacio? ¡Por supuesto! El emperador nunca sale a ver la competencia ¿Holt? ¿Tú me conoces? Todos oímos sobre tu bonita lanzadora de muñeca Algunos hablamos sobre robártela Si es que nadie logra ganártela en el torneo Ajá Así que hay un torneo Por favor, sé más útil ¡Así que un torneo! ¡Oh! Ey, Johnny Man ¿Cómo va el negocio por aquí, torpe? La caverna vapor borrosa es un asco Tú ya lo sabes, Swick Pero puedes encontrar babosas Si es que sabes robarlas Bueno, ese es el verdadero truco, ¿no es cierto? ¿Quién es este torpe? Vamos, Swick Oíste hablar de Holt ¡Oh, sí! Es el torpe de la lanzadora Él cree que va a conocer al emperador Nadie puede ver al emperador A menos que llegue a la final dentro del palacio Y créeme Un torpe como tú no podrá acercarse Yo sí ¿Y quién es este torpe, Johnny? El oficial Jumbo Jumbo Oficial Jumbo Otro rostro nuevo que no recordaré Demasiados cambios Es un trabajo peligroso Alejar a los monstruos de tu caverna Dominar a las personas dentro de ella Y luego, claro, está Daifu Tantos oficiales perdidos por... Daifu Es muy cierto ¿Qué es un Daifu? Oye, ¿entonces cómo es ese torneo? ¿Qué? ¿Necesito recordártelo, torpe? ¿Nunca oíste cómo funciona el torneo? Oye, ten cuidado Torpe Ten mucho cuidado, torpe Y nunca hable si no es tu turno O enfrentarás mi ira Este secuaz es fuerte Pero es más torpe que un saco de lanzadoras Mil disculpas, amigo Digo, ofi Cial ¡Qué horrible! Ya es hora Adiós, guapo Adiósito Este es el plan Junje y yo vamos a ser los finalistas Sí, pero tengamos cuidado De no revelar quiénes somos Antes de estar delante del emperador Solo lanzaremos Nada de babosa, Fu Oficiales Prepárense para el torneo Larga vida al emperador Lady Daifu Larga vida al emperador Lady Daifu Así que ella es Daifu Cuando los derroten Entregarán sus babosas a los guerreros de piedra junto a... Esperaba algo con más... Tentáculos ¿Tú la conoces? Yo... No... No estaba con el emperador la última vez que lo enfrenté Tú Y tú Prepárense Los oficiales están maltratando esas babosas Sí Bravucones y babosas no se mezclan De donde vengo los lanzadores tienen un código No tratamos así a nuestras babosas ni a nadie Aquí también solía ser así Y volverá a hacerlo Eli Comiencen Oye ¿Para qué crees que el emperador quiere todo? Todas las babosas No lo sé Tú Y tú Prepárense Comiencen No te No te ¡Suscríbete! El duelo con la lanzadora de muñeca fue un desafío más grande de lo que pensé. Prepárense para la próxima ronda. ¡Suscríbete! Sí, bueno, déjame alguno a mí. Oye, ¿qué tipo de babosas supones que Johnny tenga ahí? ¿Por qué preguntas, torpe? ¿Para ayudar a tu jefe a vencerlo? Eh, yo... ¡Desearía poder golpearte con una esquirla helada! ¿Sabes qué? No quisiera tener que enfrentarme a Johnny. Así que nunca escuchaste esto de mí. Oficiales, prepárense para la semifinal. ¡Sí! ¿Fuiste tú? ¿No fui yo? ¡Qué asco! ¡Sáquenme de aquí! ¡Bueno, no la golpén! ¡Derríbenla, Inector! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que empiezas a controlar esa cosa. Chicos, parece que a Johnny le gusta tener a sus topadoras hambrientas para tenerlas preparadas para la acción. Él no las alimenta. Pero eso no debe hacerse en el lanzamiento de babosas. Sí, pues estos sujetos no cumplen con el código del lanzador como tú. ¿Qué es ese maravilloso aroma? ¡Qué interesantes especias! Parece que los oficiales degustan lo mejor de las cavernas del este. Mientras tanto, las cavernas pobres pasan hambre. ¡Ah, pero qué injusticia! Lo mejor no debe ser para los oficiales. ¡Lo mejor debe ser para pronto! Prepárense para luchar. Perforavides, por favor. Oh, aquí. Hola. Yo invito al almuerzo. ¡Oye, te robas mis municiones! Pues que la semifinal comience, oficiales. Tú. Y tú. Prepárense. Tú. Y tú. Prepárense. Comiencen. 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 Oye, ¿eso no es trampa? Oye, ¿eso no es trampa? ¿Por qué no maduras? ¡Wow! ¡Gran tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Entreguen sus babosas. Hola, asquerosa criatura. Yo, 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 yo te conozco. Esta cosa es un impostor. ¿Qué? Nunca escuché un lenguaje tan irrespetuoso. Aquí, en las cavernas del este, donde yo, una mujer humana, siempre he vivido. ¿Humana? Si eres humana, ¿por qué eres tan pequeña? Explícalo. ¡Fácil! Mi caverna tiene un techo bajo. Se llama Supervivencia del Más Fuerte. Sí, 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 sí. El oficial Holt. Pero Holt está en el campo. Tiene su lanzadora de muñeca. No pueden creerle a este impostor. ¡Miren! ¡Está disfrazado! Eso, eso es porque el oficial Holt, el verdadero oficial Holt, me hizo vestir así como castigo por, eh, cruzar mal la calle. Oh, él es muy rudo y estricto, como cualquier oficial verdadero, ¿no es cierto? ¿Eh? No lo creen. ¿Qué se harían? ¡Que veras es un horror! ¡Y él no lo es! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo se atreve usted? Usted que apareció de pronto en medio del torneo con ridículos comentarios que difaman a un buen oficial. Sí, claro que sí. ¡Se come nuestra comida! ¡La comida de los oficiales! De veras es más torpe de lo que creí. ¡Es hora de sacar a este falso oficial fuera de la caverna! ¡Sí! ¡Ya, llévenselo! ¡Fuera! ¡Pero yo soy un oficial! ¡Alto! ¡Me lastima! ¡Pronto! ¡Eres un insaciable e increíble vendedor de mentiras! He visto suficiente. Oficial Holt y oficial Junbo. Ustedes son los dos que quedan. La costumbre es que ustedes batallen ante el emperador. ¡Sí! Como les dije, esa es la costumbre. Pero yo las modifico. Y por eso, ustedes dos lucharán. Uno contra el otro. Aquí y ahora. Oigan, amigos, ese no era el plan. ¿Qué hacemos ahora? Nuestro plan fracasó. Entonces hagamos que esto se vea bien. Mientras tanto pensemos en uno nuevo. ¡Comiencen! Les dije que comiencen. Creo que debemos ser más convincentes. ¡Tu puntería mejora! Gracias. Gracias. ¡La tuya también! ¿Y la y Jun-Jae peleando frente a frente? ¿Pronto va a buscar algo para comer y todo el plan se desmorona? Claramente, hay una sola cosa que puede salvar el día ahora. Pronto, el astuto. Hablaré y nos dejarán entrar en el palacio. ¡Eres muy bueno! Pero no como para enfrentar solo al emperador. Pues entonces, tenemos suerte. Porque tengo una idea. A un lado, debo hablar urgente con el emperador. La vida de un hombre corre peligro. Y yo soy doctora. Ok. Hay una boda en curso. Que no debería continuar. Escuchen. Vengo a revisar las luces piloto. Los vecinos. ¿Willing gas? ¿Qué no me oyes? Estos guerreros solo escuchan las órdenes del emperador. O las mías. Capturen a esa cosa. ¡Ay, no, no, no! Llévenla al palacio. ¿Dijo al palacio? Al palacio. Ajá. Así es. Incluso cuando pronto fracasa, tiene éxito. ¡Ah! Aunque esta vez desearía... ¡Qué, no! ¡No! ¡No! Eso sí fue muy astuto. Parece que tenemos un empate. Así que, como es un empate, creo que ambos podemos entrar. ¿Cierto? No. Si no luchan uno contra el otro, deberán luchar contra mí. Esa es el arma de la maestra de babosa, Julian. ¿Dónde está ella? ¿Qué es lo que le hiciste? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues yo no le hice nada. Yo soy la maestra Lía. ¡No! Olvida el bajo perfil. Mejor que vean lo que podemos hacer y lo que ustedes pueden hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una elemental. ¿Tú te atreves a dispararme? Creo que eso ha empeorado mucho las cosas. ¿Chicos? Sí, creo que sí. Llévense sus lanzadoras y babosas y llévenlos al palacio. Bueno, pues por otro lado, ¿tu plan sí funcionó? Seguro. Solo que sin lanzadoras ni babosas. ¿Qué te pasó, mi maestra? ¿Cómo puedes servir al emperador? Yo podría preguntarte lo mismo. ¡Observen! ¡Mi Darkslinger! Al fin has regresado conmigo. Y con amigos. ¡Qué bien! Me ha llevado 20 años, pero yo... Sí, sí, sí. Pero antes de todo eso, hay algo que quiero mostrarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Aloja! ¡Pronto! Sí, sé que todos debían estar muy preocupados. Oigan, con tanta acción, perdí su rastro por completo. ¡Exacto! ¿Qué? ¿Cómo pudieron olvidar tan rápido a Pronto? De hecho, encuentro a esta peculiar y excéntrica criatura Pronto muy divertida. Por eso él sigue vivo. ¡Gracias! Eso creo. Pronto. El emperador no es tu amigo. ¡Oh, oh, oh! Espera. ¿Este tipo es el emperador? Ah, sí. ¿No notaste, ya sabes, la corona, el trono, la mirada malvada en sus ojos? Bueno, ahora que lo dices, sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ven? Todo lo que esta cosa dice es divertido. No hemos viajado tanto solo para divertirlo. Soy Yunjei, el campeón del este. Y volví para reclamar estas... Sí, bueno, en ese caso, tengo malas noticias. ¿Ves esos guerreros de piedra? Son muy torpes y lentos. He estado buscando algo mucho mejor. Así que la creé a ella. Es mi teniente, Daifu. Sí, nos conocemos. No importa lo que le haya hecho, encontraré el modo de salvarla. No, no lo harás. Sí, sí, seguro que ustedes dos tienen mucho que hablar. Pero, por favor, no interrumpas. Yo transformé a tu querida maestra de babosa Fu en la increíble Daifu con esto. ¿Es una criptogriff? Eso no es posible. Yo la modifiqué en su interior con un poco de magia. Y le agregué energía de babosa extra para potenciar el efecto. Pero, para poder repetir el proceso, necesitaba más. Por eso te envié a ti y a Goondock a conquistar las cavernas y llevarte sus babosas. Y por eso mis oficiales han tomado todas las babosas que encontraron. ¿Para que pudiera crear otra como mi maestra? Piensas a poca escala, Darkslinger. Yo quiero hacer lo mismo con todos, como lo hice con Daifu. ¡No! Sí. Y quiero darte las gracias. ¿Agradecerme? Después de 20 años de buscar babosas, aún no tengo suficientes. Pero, tomar la energía de estas... ¡Las Elementales! Y agregar su poder al resto. Eso, por fin será suficiente. Suficiente para convertir a todos en mis oscuros lacaños. Te llevó un tiempo, pero finalmente me has entregado exactamente lo que te había pedido. Así que, muchas gracias, Darkslinger. Y ahora, debo volver a mi trabajo. Mantenlos aquí, esto solo llevará unos minutos. Seguro los veré pronto. Bueno, aquí estamos. ¡Calla! O la próxima palabra de tu boca se encontrará con una Neurotox malvada. ¡Oh! No se atrevería. Ya oyó al emperador. Para él, pronto, es muy divertido. ¡Silencio! Tal vez, si estuviera muy enojada, me golpearía con una Grimstone. Pero una Neurotox venenosa... ¡Bah! Ah, pronto. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy charlando con esta dama, con la simpatía que me catateliza. Bien. ¡Una Grimstone! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pronto! Torpe. Pero tal vez, este torpe, la ha engañado. ¿Dónde está Baifu? Nos encargaremos, Eli. ¡Detengan al emperador! ¡Por aquí! Debió haberse ido por ahí. Así fue. Pero ustedes no. Lo hicimos. Si ese ejército de guerreros de piedra logra entrar... ¡El juego se terminó! ¡Pero todavía pronto! ¡No ha terminado! Solo el Babo Zafú derrota al Babo Zafú. ¡No ha terminado! ¡Pero también, no! ¡No ha terminado! Eso debería. ¡Oh, no! Increíble. Ella sabe mis movimientos mejor que yo. ¡Te necesito! ¿Para hacer qué? Todavía no sé cómo utilizar el babosa Fu. Aún debo encontrar mi... chi. Yo solía creer en el chi. Sí, pero el emperador me mostró algo mejor. El babosa Fu oscuro. ¡Milai, confía en tu chi! ¡Apá! ¡Guau! ¡Guau! Pensé que resultarías un mayor desafío. Destruirte sería fácil. Pero el emperador quiere cambiarte. Para liberarte de la carga de vivir con el corazón puro y la moral demandados por el chi. Espere. ¿Tener corazón puro y moral? ¡Ese es el código del lanzador! ¡El chi es lo mismo que el código! ¡No! 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 Esperen, yo ya conocí el chi, solo que no lo sabía. ¿Por qué no me dijiste que el chi era lo mismo que el código? Créeme, Eli. Si tuviera idea de lo que estás hablando, lo habría hecho. Aún así encuentras el modo de enseñar. Sé que tu corazón puro sigue intacto dentro de ti, en algún lado. ¡Guau! Esas son muchas babosas. ¡Guau! ¿Qué es lo que está pasando? Pues no lo sé. ¡Parece una guerra! Solo espero que el emperador esté ganando. ¿En serio? La última vez que lo enfrenté me venció. Pero ahora, el mejor lanzador de babosas que conocí está a mi lado. Oye. Haces que me sonroje. Y hoy, juntos, vamos a ganar. Pareces decidido a ser destruido. ¿Podemos patearle el trasero ya y liberar a esas babosas? ¡Guau! Sé que no debería pensar esto, pero sí que tiene una buena espada. Tienes razón. Ahora solo debemos pensar en detener al emperador. ¡Bien, aquí estás! 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 ¡Destruyelos! Lo haré, Su Majestad. ¿Saben? Siempre pensé que era posible que algún día cayéramos defendiendo las cavernas, chicos. Sí, pero yo pensé que serían nuestras cavernas. ¡A pronto no lo van a vencer! ¡Ajá! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Has perdido otra vez! ¡Bienvenido, mi Darkslinger! Mientras esté de pie, no dejaré de luchar contra usted. Sí, lo que él dijo. Esto es aburrido. Siléncialos hasta que se haga la transformación. ¡Jun Jei! Podemos evitar a Daifu. Si liberamos a las Elementales, ¡podremos detener esto! ¡Berby! 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 ¡No! 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 Chicos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue eso? ¡No lo comparen! ¡Eso fue muy desagradable! ¡No! ¡Los destruiré por lo que le hicieron a mi emperador! ¡No! ¡Ayúdame, Darkslinger! Usted ya no puede darme órdenes. Entonces no lo hagas por mí. Hazlo por tu maestra. ¡Yo la creé! ¡Sólo yo puedo salvarla! ¡Ayúdame ahora o la perderás para siempre! Debo hacer lo correcto por mi maestra. Hacer lo que ella me habría dicho que hiciera. ¡Sálvame! ¡No! ¿Qué has hecho? Maestra, el emperador fue derrotado. Déjanos ayudarte. No quiero tu ayuda. Vas a sufrir por lo que has hecho. Jun Jae. ¡No! Pero ya estoy sufriendo. ¡Amigo! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¿Pero cómo lo hiciste? Finalmente usé el babosa Fu y tuve una extraña conexión mental con Berpi. Estaba ahí junto a él. Pude sentir lo que siente Berpi y ver lo que él ve. Yo había oído de esa técnica, pero nunca la vi. Estoy impresionado. ¡Wow! ¡Miren! ¡La espada del emperador! Hoy ganamos la tecnología del este. Esto debería ser tuyo. ¡Por supuesto que sí! Después de todo, sin la ayuda de pronto, la batalla no se habría ganado. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡La tengo! ¡La tengo! ¿Y... ahora qué? El emperador ya no gobierna, pero aún hay mucho por hacer. Tienes razón. Todavía hay que solucionar lo de los oficiales, Eli. Y... lo de Daifu. Oh, pronto necesita comer. Así que digo... ¡Adelante! ¡A la aventura! Y tal vez un cordero asado. ¡Pero primero la aventura! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video